Me llamo María José de Pazzo, trabajo en una pequeña empresa pesquera ubicada en el noroeste español y nuestros barcos faenan en África, concretamente en la zona noroccidental. Primero agradecer que me hayáis invitado para participar en la celebración del Día Internacional de la Mujer y para hablar del agua. Es decir, el agua es el 70% de superficie mundial y me gustaría subrayar también la importancia del agua dulce en los buques. El agua dulce es importante para tres fines, para muchos más, pero en concreto para tres fines, para refrigeración, para uso sanitario y como agua potable en algunos casos. Tradicionalmente, los buques se aprovisionaban de agua dulce en los puertos, pero en la actualidad existen muchos sistemas para generar agua dulce en los buques. En nuestros buques tenemos dos sistemas, el sistema llamado de ósmosis inversa y también el sistema de evaporación al vacío. El sistema de ósmosis inversa consiste que con la aplicación de presión al agua captada del mar se lleva a través de un tubo que consta de varias membranas semipermeables que lo que hacen es retener la salinidad y los minerales de ese agua para la obtención de un agua con un nivel inferior al agua de origen en sales y en minerales. Y después, el otro sistema, que es el sistema de evaporación al vacío, consiste que el agua evaporada a través del calor del motor se le aplica agua fría y en la parte inferior de ese recipiente al vacío se sedimentan las sales y los minerales y en la parte superior se obtiene el agua destilada. Esto es fundamental para el desarrollo de la actividad pesquera y también para que entre los 16-18 tripulantes que son la tripulación media de estos buques pues tengan un bienestar y una mejor vida dentro de esos buques. Muchísimas gracias y hasta siempre.